¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a otro capítulo más de Modelar Fácil! Bien, ya sé el problema, por qué no se ven los vídeos. Bienvenidos a mi canal, antes de nada. ¡Bienvenidos a mi canal! Bienvenidos a otro capítulo más de Modelar Fácil. Bueno, eso ya lo he dicho antes. Vale, es igual, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. No, perdón. Lo que quiero decir es esto. Ya sé qué puede ser lo que está pasando con los vídeos. Yo lo grababa con el móvil. Yo tengo un móvil que solamente lo utilizo para grabar vídeos. Solamente lo utilizo para grabar vídeos. Y estaba en formato DS o SD. DS o SD. Bueno, es igual. No estaba en HD. Entonces, ¿puede ser que sea eso? Puede ser. Entonces, yo los vídeos que he grabado hasta ahora, los que vais a ver, se van a ver como lo hemos visto antes. Tal vez no pase, pero yo creo que sí que se verá así. ¿Vale? Entonces, yo creo que influye un poco la velocidad del vídeo. Está tocando también el VLC de reproducciones. ¿Vale? Esto lo he estado mirando, tal y cual, para intentar arreglar el problema de por qué se ve las franjas verdes. ¿Vale? Y he estado mirando por ahí. Lo he estado mirando el tema. Entonces, igualmente, si sale, haremos lo mismo. ¿Vale? Y de paso... Yo creo que el tema de que al final del vídeo vaya abusando, el vídeo, yo creo que es bastante interesante. Porque entonces vosotros podéis ver, os quedáis con la imagen. Podéis vosotros parar este vídeo que estoy grabando yo ahora. Lo podéis parar y moderar. ¿Vale? Y os puede servir como, pues eso, ¿no? De referencia, lo vais mirando, pam, 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 ¿vale? Y tal. ¿No? O hacer una captura de pantalla. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pues nada más. Solamente quería explicaros eso. ¿Vale? Me parece que son dos vídeos. Un segundo, que voy a mirar una cosa. Este vídeo dura 13 minutos. Y el otro... Vale. El otro lo podemos poner también. ¿Vale? Porque dura 8 minutos. Yo creo que sí. ¿Vale? Depende de cómo se alargue este. Si veo que tengo que parar el vídeo y tengo que explicaros cosas. ¿Vale? Y veo que se alarga. ¿Vale? Que se supera más los de 30 minutos. Entonces, sí que haremos otro vídeo. Otro capítulo con el otro vídeo. ¿Vale? Porque entonces, si no, se alarga mucho y se hace muy pesado. Se hace muy pesado. ¿Vale? Yo lo reconozco. Se hace muy pesado. Y a lo mejor... Sí que queréis tener toda la información. Hombre, queréis tener toda la información para hacer el personaje. Lógicamente. Pero que... A ver, ya hay cosas que os tengo que explicar. En cada parte. Entonces, yo creo que es interesante. Creo que lo estamos haciendo bien. Vale. Pues vamos para allá. ¿Vale? Yo me voy a ir. Para que vosotros tengáis vuestra intimidad. Viendo el vídeo. Y ya está. Y si tengo que parar, no paro. Vale. Muy buenas. Aquí estamos otra vez. Con otro vídeo más. ¿Vale? Vamos a seguir trabajando la otra parte. ¿Vale? Que no quería hacer el vídeo de la otra parte. ¿Vale? De esta zona de aquí. Pero lo vamos a hacer porque yo creo que puede ser bastante interesante. Y nos podemos encontrar con ciertas cuestiones. Vale. Más o menos. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora. Es coger. ¿Vale? Ya la información ya la tenemos aquí. ¿Vale? Y ya sabemos que lo que es la oreja. Tiene que ir en esta parte de aquí. Para adentro. Sale de aquí. Y se va para atrás. Vamos a ir concretando así. ¿Vale? Siempre que tengamos que construir algo. ¿Vale? Debe tener una cierta dimensión. Lo que es la parte esta de aquí. ¿De acuerdo? Porque entonces. Si lo ponemos en una plancha. ¿Vale? Normalmente la gente lo que hace es. Hacer una bolita más o menos. Que se parezca a la oreja. La pone aquí. Pero lo que ocurre si haces eso. Es que esto se deforma. ¿Vale? Lo que es la oreja en sí se deforma. ¿Vale? Entonces. Vamos a hacer. En la parte del relleno. ¿Vale? Vamos a reforzarlo un poquito más. Para que cuando trabajemos la oreja. No se nos doble o pase algo raro. ¿Vale? Porque entonces estaremos todo el rato. Estaremos todo el rato moviendo la oreja. Para uno o para otro. Y no estaremos avanzando absolutamente nada. ¿Vale? Bien. Yo voy a coger la oreja así. ¿Vale? Y yo sé que la oreja me va a quedar a esta altura de aquí. Porque lo sé por esta parte de aquí. Y entonces yo voy a intentar ahora hacer lo que es la forma más o menos que debería de tener. ¿Vale? Voy pellizcando los en el encofrado mismo que yo le he hecho. ¿Vale? Y vamos a ir aplanando. Si tienes alguna duda o algo. No dudes en... Si tienes alguna pregunta o lo que sea. ¿Vale? Podéis preguntarlo cuando yo estreno el vídeo. Lo podéis preguntar ahí. ¿Vale? Supongo que el chat que aparece en el estreno. Supongo que si alguien me escribe sale reflejado. ¿Vale? Supongo que sale reflejado. Si no, en la misma caja de comentarios pues me preguntáis vuestras dudas. ¿No? Por ejemplo. Oscar, estoy haciendo el Songoan. Y me está pasando esto. Y no me está saliendo bien y tal. ¿Vale? Lo ponéis ahí porque a mí me llega el mensaje. ¿Vale? Entonces yo iré respondiendo. O haré un vídeo. ¿Vale? Respondiendo. Pues todas vuestras dudas y todas vuestras cuestiones. ¿Vale? Vale. Ahora como ya más o menos sabemos cómo tiene que ser la forma. ¿Vale? Digamos que esta parte de aquí representa que deberíamos ir muchísimo más rápido de lo normal. ¿Vale? Otra cosa que nos vamos a fijar es que uno no nos quede más torcido que el otro. Uno más para atrás y otro más para adelante. Eso me parece que nos va a pasar. Porque al ser tan grande. ¿Vale? Vale. Y esto más para aquí. Así. Vale. Esto viene así. Que es el que manda. Vale. Y ahora vamos a dibujar lo que es la oreja. ¿Vale? La oreja. Primero yo lo que hago siempre para hacer la oreja es esto de aquí. ¿Vale? Vamos a hacer la oreja. Vamos a hacer esta parte de aquí. Así. Vamos a hacer esto así. ¿Vale? Y después esta zona de aquí. ¿Vale? Lo vamos a hacer así. Esta parte de aquí. No sé si lo estáis viendo bien. Pero un momento. Ahora. No tiene flash, ¿no? Pero esto voy a apartar un poquito. Para que lo veáis mejor. A mí no os preocupéis que ya iré parando esto. ¿Vale? La oreja. ¿Vale? Más o menos. Que tenga más o menos. Vale. No se ha quedado demasiado pequeña. Vale. Vamos a tirarlo más para allá. Si acaso paro. Y os comento esto o qué. ¿Vale? Porque es que hacia la oreja tenemos que hacer lo mismo que en el otro lado. Y a mí así. Trabajar así con la cámara de adelante. Cuesta un poco. O sea que vamos a hacer lo que yo he dicho. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Yo ya he terminado lo que es ponerle lo que es la otra oreja. Y ahora para poder trabajar lo que es la parte de atrás del gorro. Lo que vamos a hacer es una línea que yo ya, como podéis ver, yo ya la he dibujado. ¿Vale? Que va desde esta línea de aquí. Y aquí he hecho lo mismo. Esta línea de aquí. ¿Vale? Y entonces nos hace esta forma de aquí. ¿Vale? Es esta línea de aquí la que vale. Esta de aquí. ¿Vale? Entonces, para poder hacer bien esta línea de aquí que nos quede bien y nos haga la forma curvo y todo el rollo. Lo que vamos a hacer es quitar toda la plastilina que hay en esta parte de aquí. Para poderlo hacerlo mejor. ¿Vale? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a pausar lo que es la cámara y después os enseño cómo queda. Vale. Pues ya he quitado lo que es, como podéis ver, ¿vale? Ya he quitado esa zona. ¿Vale? Esa zona. Ya la he quitado. Y lo que vamos a hacer ahora es quitarle el palito este. Pero se lo vamos a tener que poner otra vez. Vamos a tener que ponerle el palito porque... No. ¿Vale? Este palito se lo vamos a quitar ya. Se lo tenemos que poner igualmente. ¿Vale? Vamos a ver si podemos... Vale. Si podemos trabajar la zona esta de aquí. ¿Vale? Vamos quitándole todo esto. ¿Vale? Toda esta parte de aquí se tiene que quitar. Y para que no se nos mueva la cabeza. ¿Vale? Deberíamos hacerle una especie de encofrado en la parte esta de aquí de atrás. ¿Vale? Para que no se nos esté moviendo la cabeza. ¿Vale? Para que en ningún momento, bajo ningún concepto, la cabeza se nos mueva. ¿Vale? Y entonces yo lo que voy a hacer ahora, voy a construir un encofrado antes de poder trabajar... Antes de trabajar lo que es la parte esta de aquí. ¿Vale? Que es la parte de atrás. ¿Vale? Pues... Esperad. Así. Vale. Perdón. ¿Vale? Pues yo lo que he hecho, como podéis ver, ¿vale? Yo he hecho una estructura, ¿vale? Para poder trabajar más... Bueno, pues... Pues lo que es la parte del gorro. ¿Vale? Más o menos el gorro nos va a quedar a una altura más o menos de aquí. Por lo que puedo comprobar. ¿Vale? Más o menos nos va a hacer, pues, una cosa así. Más o menos nos llegará hasta aquí. Si nos va a llegar hasta aquí, lo suyo sería que lo he encofrado, ¿vale? Ya lo hagamos a esta altura de aquí, ¿vale? Esto lo cortamos. ¿Vale? Si en caso, esto lo cortamos. Pero si cortamos esto, la cabeza nos va a estar bailando. Y eso no es lo que yo creo que nos pase. Lo que pasa es que, para poder hacer el gorro, vamos a tener que hacer algo así. Bueno, de todas maneras, vamos a trabajar lo que nos toca trabajar hoy, que es la parte esta de aquí. ¿De acuerdo? Para eso, nos vamos a fijar en esto de aquí. Vale. Lo que vamos a hacer es... ¿Veis que nos queda como una especie como de media esfera? Ahora, lo voy a dibujar para que vosotros lo veáis. Nos queda una especie como de media esfera. Vale. Pues esto sería más para aquí. Y ahora podemos trabajar... Fijaos que yo en ningún momento estoy tocando la cabeza. ¿Vale? Gracias al encofrado no estoy tocando la cabeza. En ningún momento la estoy tocando. ¿Lo veis? No la estoy tocando. Puedo trabajarlo así. Puedo aguantarlo así. ¿Vale? En ningún momento estoy tocando el cuello. No estoy tocando nada. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Vale? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora... Ahora es ir retocando toda esta parte de aquí... Para que me quede lo más liso posible también. ¿Vale? Y ya trabajaré esta zona de aquí. ¿Vale? Voy a hacer lo que es la media esfera. Que es lo que tengo que hacer aquí. ¿Vale? Y voy a ir puliendo. ¿Vale? Sin... Lógicamente sin pasarle. Y voy a ir haciendo así. ¿Vale? En este lado de aquí. ¿Vale? Antes os estaba comentando... Os estaba comentando una cosa que considero que es muy importante. ¿Vale? Considero que es muy importante. ¿Vale? Vamos a hacerle un eje. No, vamos a hacerle un eje. A ver. El eje sería esto de aquí. ¿Vale? ¿Vale? Me eje... Para cuadrarlo todo, ¿eh? ¿Vale? Esto... Para arreglar esto... Vamos a hacer así. Para allá. La línea. ¿Veis lo que hago, no? Os lo voy a aproximar para que vosotros lo veáis mejor. ¿Vale? Cojo... La línea. Esta de aquí. Y voy quitando la rebabilla. Ahí se la voy quitando. ¿Vale? Y entonces, en esta línea de aquí, subo para arriba. Descargo aquí detrás. Porque para eso sirve también el encofrado. ¿Vale? Para yo coger material, si en algún momento necesito, lo tengo a mano. Y también para descargar. ¿Vale? Y para coger la figura y no tocarla. ¿Vale? Y ahora lo que tengo que hacer es ir puliendo esta zona de aquí. ¿Vale? ¿Para qué? Para coger después y hacer esto. Mirad lo que estoy haciendo, ¿eh? Estoy tocando esto. No lo debería de tocar. Pero bueno, es igual. Para hacer esto así. ¿Vale? Y fijarnos... Y fijarnos... Vale, que esta parte de aquí nos ha quedado un poquito más alta. ¿Vale? Esta zona de aquí nos ha quedado... Esta zona de aquí nos ha quedado un poquito más alta. ¿Vale? Eso quiere decir que esto va más hacia aquí abajo. Y esto nos haría así. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la esfera esta de aquí. La media esfera. ¿Vale? Media esfera. Ahora la podemos trabajar mejor. Sin todo el follón que teníamos aquí delante. ¿Vale? Espera, lo voy a desenfocar. ¿Vale? Sin todo el follón que había aquí de delante. ¿Vale? Entonces, sabemos una cosa. ¿Vale? Esta dimensión se tiene que marcar en esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que la forma que tiene el gorro sería una cosa más o menos así. ¿Vale? Pues entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto así. Y ya vamos a ir marcando lo que sería lo que es el gorro. ¿Vale? Vamos a ir marcando. Y vamos a aprovechar para insertarle. Porque ya sabemos que va ahí. Vamos a insertarle un palito. ¿Vale? Que para que no se nos mueva la cabeza. No vaya a ser que al quitarle esto, se nos empiece a mover. ¿Vale? Vale. Yo lo voy a hacer. ¿Vale? Yo lo voy a hacer. Y ahora os lo muestro como queda. ¿Vale? Vale. Perdonad, ¿eh? Que estoy... Es que estaba modelando. Vale. Vamos a por lo siguiente. No, 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 no. Espera, 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 espera. Vale. Voy a volver otra vez a poner el vídeo. Lo vamos a ir pausando, ¿vale? Es que estoy grabando la siguiente sesión. Vale, muy buenas. Aquí estamos. Y si me he ido al santo al cielo. Con otro vídeo más. ¿Vale? Vamos a seguir trabajando. Entonces, voy a hacer una cosa. Vale, es que no quería hacer el vídeo de la otra parte, ¿vale? De esta zona de aquí. Pero lo vamos a hacer porque yo creo que puede ser bastante interesante. Para que lo vayáis viendo. Nos podemos encontrar con ciertas cuestiones. Vale. Más o menos, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es coger... Se me ha ido el santo al cielo. Vale. Vale. Vamos a ir pasando... Vamos a ir pasando... Bueno, aquí ya sabéis. Estoy haciendo la otra parte de la oreja, ¿vale? En esta parte de aquí os estaba explicando una cosa muy importante. Si vosotros cogéis y hacéis la parte de la oreja y no le ponéis nada detrás, la oreja se os va a estar doblando todo constantemente. Os lo voy a explicar de esta manera. Vamos a pantalla general para que vosotros lo veáis, ¿vale? Y os voy a enseñar una cosa. Un momento. Bien. Vale. Yo estoy haciendo el... ¿Vale? Estoy haciendo ya esto de aquí. ¿Vale? Que es la siguiente sesión. ¿Vale? Si os fijáis en la parte de las orejas... No sé si lo veréis bien. Vale. Por aquí, por ejemplo. ¿Veis? Tiene como una especie como de encofrado. ¿Vale? Si yo no le pongo este encofrado, nosotros, cuando vamos trabajando la pieza, vamos trabajando la pieza, sin darnos cuenta, le podemos dar un golpecito y girar la oreja. También le podemos dar un golpecito y que se nos aplaste. Le podemos dar... Y todo el trabajo que hemos hecho en la oreja, lo tenemos que volver a repetir. Entonces, para que no nos pase eso, para que esté asegurado, tenemos que mantener una especie de dimensión de oreja por la parte de atrás. Le hacemos una dimensión bastante contundente para que se nos quede aguantada la oreja. Y es lo que estoy explicando en este vídeo. ¿Vale? Y es lo que estoy explicando en este vídeo. ¿Vale? Yo lo que le estoy haciendo es una dimensión. A ver si hay una foto que se vea mejor. A ver. Bueno, aquí estoy explicando cómo es la estructura de la oreja. A ver. Es que... Claro, es que tendría que explicar cómo es la dimensión. ¿Veis que tiene una cierta dimensión? Os lo voy a acercar para que lo veáis mejor. Lo puedo hacer. Creo que lo puedo hacer. Vamos a ver dónde está el de esto. ¿Vale? Si tengo que poner el otro vídeo... El otro capítulo lo hago. Ya está. Videomóvil. Aquí. ¿Vale? Lo voy a acercar para que lo veáis mejor. ¿Vale? Lo voy a acercar para que lo veáis mejor. No sé si os fijáis que tiene una cierta dimensión. ¿Vale? Tiene una cierta dimensión. ¿Vale? Lo que es la oreja. Es a eso a lo que me refiero. ¿Vale? Es muy importante. Que tenga una cierta dimensión. Por si le dais un golpecito y se los dobla. ¿Vale? Eso para hacer protuberancias. Pues incluso para hacer los brazos. Hacer una estructura de encofrado por la parte de atrás. Por ejemplo. Si queréis hacer una persona. Pues con los brazos. Levantados. Pues entonces por la parte de atrás le hacéis un encofrado. Os voy a enseñar una figura que estoy haciendo. Que es el presentador de Dragon Ball. ¿Vale? Es el presentador de Dragon Ball. Os lo voy a enseñar. ¿Vale? Se está secando. ¿Vale? Y le he hecho lo que es la parte de la mano y todo el rollo. Pero veis por la parte de atrás. ¿Vale? Le podéis hacer un encofrado. Le hacéis un encofrado. ¿Vale? Le hacéis una estructura por la parte de atrás. Con lo cual. Cuando vosotros estáis trabajando la totalidad de la pieza. Los brazos no se os van a mover. Se os van a quedar quietos. ¿Vale? Lo que se suele hacer es ponerle un alambre. O ponerle una estructura interior. ¿Vale? Sí. Está bien. ¿Vale? Pero si le pones un alambre. Si tú no lo haces con un alambre. ¿Cómo lo cortas después? Para después pulirlo mejor la pieza. No puedes hacerlo. Vas a tener que cortar el alambre. Las tenazas al cortarlo. Vas a destrozar lo que es la junta. Que la junta es lo más importante. O sea. No entiendo por qué el alambre. ¿Vale? Yo he hecho servir el alambre. Y a mí me gusta más. ¿Vale? Hacerlo sin alambre. Me hace la estructura. Hacerlo sin alambre. ¿Por qué? Porque me permite hacer muchas cosas. Sí que es verdad que utilizo a veces varillas. Sí. Pero incluso. La cuestión está. El punto de todo esto está. En que tú. Cuando quieras cortar una pieza. Cuando tú quieras cortar una pieza. Un trozo. Tú puedas cortarlo con el cúter. Lo puedas separar. Y que la unión. La junta. La mantengas. Que no se te destruya. Que no se te deforme. Porque entonces. Has perdido una parte de la figura. Tienes que volverlo a repetir. Es más trabajo que tienes que hacer. Para que vuelva a encajar todo. ¿Entendéis? Lo que quiero decir. La cuestión es que vosotros con un cúter. Hagáis raca. Lo cortáis. Lo separáis. Y lo trabajáis. El punto es ese. ¿Vale? Entonces. Cuando vayáis a hacer unas extremidades. Unas orejas. Y que os queda como bailando. ¿Vale? Hacedle un encofrado por la parte de atrás. Es lo que estoy explicando aquí. ¿Vale? Y también estoy explicando cómo hacer. Esto lo voy a poner aquí. ¿Vale? Que se está secando. Aquí. Que no se me caiga. Cómo hacer un encofrado. No. Entonces. Os estoy explicando también. Cómo hacer la parte de la oreja. Que os lo voy a explicar ahora. La parte de la oreja. ¿Vale? La parte de la oreja. Para eso. Tenemos que ir a PowerPoint. Voy a. Vamos a. Vamos a PowerPoint. Y en PowerPoint. La parte de la oreja. No sé. ¿Esto lo expliqué? Bueno. Es igual. Lo vuelvo a explicar. No pasa nada. ¿Vale? No se me caen los anillos. Para volver a explicaros. Es lo mismo. Claro que sí. Las veces que queráis. ¿Vale? Por ejemplo. Fijaos en la oreja. Voy a aproximar. Esto con el PowerPoint. Al máximo. Para que vosotros lo veáis. No. Para abajo. Vale. Voy a quitar esto. Voy a quitar. Esto. Esto. Y esto. Vale. La estructura de la oreja. Fijaos. En esta forma. ¿Vale? Ahora la acabo de mover. Pero es igual. ¿Vale? Yo lo que estoy haciendo es. Primero. Marcáis esto de aquí. Primero. Marcáis esto de aquí. Marcáis esto de aquí. ¿Veis este? Esto que se ve más rosa. Lo voy a aproximar más. Para que lo veáis mejor. Vale. El cartílago este. Vale. Marcamos esta línea de aquí. Esta línea. La marcamos. Marcamos esta parte de aquí. Y ya tenemos la estructura principal de la oreja. Lo podemos dejar así. Y esto lo hacéis liso. Completamente. Ya lo retocaréis después. No es importante ahora. Que lo queráis hacer porque os hace ilusión. Lo hacéis. No pasa nada. Yo os lo digo como se hace. ¿Vale? Se hace. Se marca primero el cartílago este. ¿Vale? Se pasa por aquí lo que es el cincel que vosotros tengáis. La herramienta. Marcáis esta zona de aquí que os quede. Pues. Esto de aquí. ¿Vale? Una forma así. Más o menos. ¿Vale? Y esto se mete para adentro. Entonces. Aquí hay un puente. Lo que pasa es que no se ve. Lo estamos viendo en dos dimensiones. Pero aquí hay un puente. ¿Vale? Esto es un puente. Que pasa por encima de esto. Marcáis aquí. Y ya tenéis la oreja hecha. Después le dais un poquito. Trabajáis el óvulo. Y ya tenéis la oreja. Y es lo que estoy explicando. Creo que es lo que estoy explicando ahí. En este vídeo. Pero me parece que. No sé si esto lo he explicado otras veces. Bueno. Es igual. Vale. Vamos al vídeo. ¿Vale? Voy a poner esto más para aquí. Y vamos al vídeo principal. ¿De acuerdo? Y vamos a proseguir con el vídeo. Voy pasando el vídeo. Para que veáis cómo va quedando. Aquí ya voy trabajando lo que es la parte del sombrero. Lo que estoy haciendo aquí es la estructura del sombrero. Ya. Cuadrar la estructura del sombrero. Si os fijáis. Si os fijáis. He creado una especie de línea auxiliar para que me diga la mitad de lo que es el sombrero. Porque una información que nosotros tenemos. Solamente tenemos la información de la parte de delante. La parte de detrás no la tenemos la información. ¿Podemos conseguir la información esa? Una pregunta que vosotros hacéis. Oscar. ¿Podemos conseguir la información que hay detrás del sombrero? Sí. Podéis ir buscando capítulos donde el Song One se vea de perfil. Donde el Song One se vea por detrás. Capturáis esa imagen. Hacéis un collage. Cogéis diferentes imágenes. Hacéis un collage. Y ya tenéis la estructura más o menos como podía ser la parte del sombrero. Para haceros una idea. Pero considero que esta parte. La del sombrero. A ver. No es tan importante para que tú comiences a buscar imágenes. Lo puedes hacer. Que mejor que lo hagas. Claro que sí. Pero no es importante. Porque ya sabemos que la estructura del sombrero del Song One. Pues es redonda. Por lo tanto si es redonda. Teniendo una mitad. Ya sabes como es la otra mitad. Y es por eso que aquí. Lo que estoy haciendo es señalar ya. Estoy marcando aquí una línea. Para que me quede todo. Pues de la misma. Para que me haga una especie de circunferencia. Todo el rollo este. Que es lo que estoy haciendo. Por eso lo estoy marcando. Entonces para marcarlo mejor. Para marcarlo mejor. Lo que he hecho es. Marco la línea. Rebajo la parte de atrás. Pero ¿por qué rebajo la parte de atrás? Para eso. Claro. Ahora no lo tengo para mostrarlo. Porque ya he hecho lo de las piezas. Quitas la parte. O sea. Solamente tenemos la información de delante. Quitas la parte de atrás. ¿Vale? Que es lo que he hecho aquí. Por ejemplo. ¿Vale? Quitarle lo que es la parte de atrás. Y cuando le quitas la parte de atrás. A ver si hay un momento que se vea. Que podamos verlo. ¿Vale? Quitas la parte de atrás. Y aquí es lo que estoy mostrando. Es que entonces tú puedes ver. La forma curva. Tú la figura te la pones así. Al revés. La figura mirando para allá. Te la pones así detrás. Y puedes trabajar lo que es la curva. La figura la pones mirando para allá. Mirando para Pamplona. ¿No? Te dice. Pamplona es. Mirando para Cuenca. ¿No? Eso. Lo pones así. No sé si lo veis bien. ¿Vale? Lo pones así. Y entonces yo puedo ver. La forma curva. Que puede. Que tiene. Lo que es el sombrero. Yo trabajo la forma curva. Y una vez que tengamos ya la forma curva. Que nosotros queramos que tenga. Entonces ya tenemos. La línea principal. O puntos principales. Que nos van a servir para construir. Hacia atrás. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? En la clase. Vamos. Bien. ¿Vale? Aquí estoy. Marcando esto de aquí. Para quitárselo. Porque estoy viendo que. La curva. Me viene para acá. Entonces esto. Me va a impedir trabajar bien. El sombrero. ¿Vale? Estoy perfilando el sombrero también. Fijaos que el encofrado. Me sirve para aguantar la figura. ¿Vale? Me sirve para aguantar la figura. El encofrado me sirve para aguantar la figura. ¿Veis lo que os decía? Entonces ya podéis trabajar la parte de esta de aquí. Y ahora se tratará de construirlo. ¿Vale? Fijándonos. En que debe hacer. En una circunferencia. ¿Vale? Que esto. Tengo que rellenar esta parte de aquí. ¿Vale? Porque ya lo tengo marcado. Vaya. Ya tengo las líneas que necesito. Para poder avanzarlo. ¿Vale? ¿Veis? Que yo puedo. Ya tengo marcado lo que es la línea esta. ¿Cómo lo he marcado esto? Pues haciendo lo que os he dicho. Eliminando toda esta zona de aquí. Y ya puedo marcar y trabajar y pulir esta zona de aquí. Y ya la puedo pulir. Yo puedo hacer que tenga esta forma curva. Si no, no podría hacerlo. Estaría todo el rato. Sí que lo puedo hacer. Sí que es verdad que lo puedo hacer. Directamente sin tener que cortar nada. Pero no trabajaréis mejor así. Trabajaréis más cómodos. Más tranquilos. Recordad que es importante que estéis trabajando cómodos y tranquilos. Para que vuestra respiración fluya. Para que estéis tranquilos. En el momento que os estéis estresando. En el momento que... Que estéis... Ya no fluye. Y si no fluye. La presión. Lo que tú quieres mover. Lo que tú quieres perfilar. Lo que tú quieres modelar. ¿Vale? No lo vas a modelar bien. Porque... Se pierde la conexión wifi entre tu cerebro y las manos. Nunca mejor explicado. Nunca mejor dicho. Es eso realmente. Si tú te pones nervioso. Pierdes la conexión wifi de tu cabeza y tus manos. ¿Qué ocurre cuando pierdes la conexión wifi? Que hace... ¿Vale? La imagen hace clic, 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 clic. Como más o menos me pasa a mí. Clic, 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 clic. Entonces no llega. ¿Entendéis? Y es cuando nos equivocamos. Y es cuando no nos sale. Y es cuando nos sale un churro. Y dice ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado ha sido eso. Que a lo mejor ha habido un momento en que no estabas prestando atención. O no había esa concentración. Y entonces te estás equivocando. ¿Vale? Lo quieres terminar ya. Lo quieres acabar ya. Y entonces es cuando la cagas. Entonces vas construyendo un castillo de naipes. ¿Y qué ocurre con un castillo de naipes? Que con simplemente un viento se lo lleva todo. Y se cae. Y es cuando la figura nos ha quedado un churro. Vale, vamos a seguir. ¿Veis? La forma curvo. ¿Vale? Se trata de pulir. ¿Vale? Esto pulirlo mejor. ¿Vale? Se trata de pulirlo. Aunque vayamos a rellenar ahora. Porque ahora lo que toca es rellenarlo. Pero si lo tenéis pulido, trabajaréis mejor. ¿Vale? Simplemente eso. ¿Que no lo queréis hacer? Bueno, pues cada uno haga lo que quiera. ¿Vale? Aquí estoy mostrando lo mismo. Yo pensaba que no iban a haber fotos así. Vale, perfecta. Esta foto, la que hemos visto ahora. Esta foto es genial, ¿eh? Había otra que se veía de coña. Bueno, es igual. ¿Vale? Se ve genial, ¿vale? La curva y tal y cual. El espacio. ¿Vale? Y el encofrado que nos sirve para cogerlo. Vale, muy bien. Ya estoy marcando aquí lo que sería el gorro. La totalidad del gorro. Aproximadamente. Si más o menos me hace esta forma. Pues entonces tengo que pasar la forma aquella. La tengo que pasar aquí debajo. Y voy construyendo. Según la perspectiva. Vale. Vamos a pasar al siguiente vídeo. Ahora sí. Bien. Sé que esto ya llevamos bastante tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto dura esto? Sí. Está durando bastante. Este vídeo va a ser largo. Este dura 8 minutos. Lo voy a poner. Pero me parece que este vídeo... Vale. Espera un segundo que aproximo esto de aquí. Lo voy a poner... Lo voy a posicionar todo esto. Bien. ¿Vale? Yo ya he construido lo que es más o menos la... Como podéis ver. ¿Vale? Ya he construido más o menos lo que es... Es lo que sería la cúpula que va encima del gorro. Aproximadamente. ¿Vale? Más o menos. ¿Vale? Marcamos los ejes. Marcamos los ejes. Si en caso este vídeo lo pongo así. Porque es que dura 8 minutos. Dura 8 minutos. Mirad. 8 minutos. ¿Vale? Entonces... ¿Vale? Estoy marcando lo que son los ejes. Vigilando sobre... Lo que son las orejas. ¿Dónde he marcado? ¿Dónde estaría? ¿Veis? Estoy marcando aquí. Si estoy aquí... Si en el otro lado he marcado en el mismo sitio. Lo marco en el mismo sitio para que me quede un eje. ¿Vale? Para que me quede... Una cruz. ¿Vale? Para que me quede una cruz. ¿Vale? Tengo que hacer una cruz. ¿Vale? Y teniendo en cuenta la perspectiva del sombrero. Lógicamente. ¿Veis? Una cruz. ¿Vale? Una cruz. Y voy puliendo. Para que me quede redondo. Voy puliendo. ¿Vale? Voy puliendo. Una vez rellenado. Como ya tenía la línea esta de aquí. Yo he podido rellenar. ¿Vale? Y entonces... Yo he ido trabajando. Pam, 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 pam. ¿Vale? ¿Vale? Marco otro... Si veo que me... Que me cuesta... Si veo... Que me cuesta hacer la... La forma esférica. Que me cuesta. Porque no la acabo de cuadrar. Pues hago otra aspa. Pero esta vez en cruz. Perdón. Esta vez por la mitad. ¿Vale? Si teníamos... Si esta era la aspa principal. Ahora lo voy a hacer por la mitad. Y la mitad. ¿Que no me sale otra vez? Pues entonces tendría que hacer otra línea aquí. Otra línea aquí. Otra línea aquí. Y otra línea aquí. Así. Hasta que me salga ya una especie como de esfera. Y entonces ya sé por dónde tengo que ir. Y ya sé dónde estoy fallando. Esa es una técnica para saber... Para saber... Cuando estás haciendo una media esfera. Para saber cómo tienes que hacerlo para que te quede una media esfera. ¿Vale? Otra manera es hacer una plantilla de cartón. Pasarle por encima. Ponerla encima. Irlo trabajando y tal y cual. Sí. Pero... También lo puedes hacer así. ¿Vale? Aquí lo estoy repasando. Ya estoy empezando a pulir. Empezando a pulir. Si acaso este vídeo lo voy a pasar así. Porque yo no quiero que se alargue tanto. Y ya está. Y aquí no hay nada más que decir. ¿Vale? Se trata de ir puliendo. ¿Vale? Teniendo en cuenta la perspectiva. Teniendo en cuenta que el aro que va arriba. ¿Vale? Es más ancho que este aro que va abajo. Que es lo que toca la cabeza. ¿Vale? Este aro de aquí abajo es más estrecho. Que este aro principal que está arriba. ¿Vale? Nos hace una especie como de viage. Si lo vemos de frente. O sea, hace una cosa así. ¿Vale? O sea, hace una cosa así. El gorro. Marcamos. Y creo que aquí ya estoy marcando para cortarlo. Para separarlo. Estoy marcando para separarlo. Para separarlo ya. Y hacerlo en dos piezas. ¿Vale? Y aquí nos iría quedando el tal. ¿Vale? Esto ya se ha terminado. Para que nos quedase todo en dos piezas. ¿Ves? Frenador oscuro. O Coca-Cola. No. Es frenador. Es frenador. Digo. Es café. Es café. Es café. Ya está. Si ya está. Si ya hemos terminado. Mira. Si ya hemos terminado. ¿Vale? Ya está. ¿Vale? No hay nada más que explicar aquí. Pues nada más chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao amigos. Eh... Chao.